En primer lugar, desde nuestro grupo, expresar la perplejidad y el bochorno que sentimos en la pasada Comisión de Hacienda por lo expresado en su comparecencia por el señor Tesorero y Director General de Tributos, que nos tuvo más de una hora escuchando sus divagaciones surrealistas sobre una especie de conspiración judeomasónica que tenían contra él funcionarios de esta casa, reduciendo el problema a una supuesta mala relación entre trabajadores municipales. Pero que no aclaró en ningún momento ninguno de los graves, gravísimos, bajo nuestro punto de vista, aspectos señalados en este informe de control financiero. Un informe que acredita que durante muchos años ha habido empresas que no han cumplido con sus obligaciones tributarias y económicas con esta casa y que lo han hecho, además, en connivencia con este señor, que ha estado sirviendo a intereses particulares y no a los intereses generales de nuestra ciudad, nada más y nada menos en lo que tiene que ver con el dinero público. Nos parece especialmente grave que este informe acredita que se manipularon manualmente, digo palabras literales y textuales recogidas en el informe, los expedientes para asegurar que no pasasen a recaudación ejecutiva. Es decir, el responsable de la recaudación de este ayuntamiento se preocupó de que hubiera empresas que no pagasen lo que tenían que pagar. Tal y como expresé en dicha comisión, bajo nuestro punto de vista, este funcionario debería de haber sido cesado ya o debe ser cesado de forma fulminante. No nos duelen prendas en expresar nuestra plena ausencia de confianza en el trabajo y la labor de este señor en un área tan sensible como la Dirección General de Tributos. Igualmente, creo que se debería hacer una evaluación rigurosa de todas las empresas que tienen suscritas obligaciones tributarias por medio de concesiones de maniales, porque este informe se realiza sobre la elección aleatoria de unas pocas empresas, creo recordar que son cinco o seis. Y bajo nuestro punto de vista, vamos, bajo nuestro conocimiento, hay bastantes más que tienen obligaciones contraídas por medio de concesiones de maniales. Fundamentalmente porque se podría estar realizando, se ha realizado ya a tenor de lo expuesto en el informe, un menoscabo en las cuentas públicas que nos parece de una extraordinaria gravedad. Gracias. Gracias.